¡Gracias! 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 Voy a confederle mi don a la niña Antes de cumplir unos 16 años habrá perdido la virginidad con un dilo y se desmayará del placer Vaya, y te enseño mi chacholón Un poquito Un chachito Un chachito Un chachito Un chachito Un chachito Porque la fuente en el mar, por el chame Se puede empezar a ir preparando Ya que te rígolo, solo de ña No te muera, niña, así que dichas en tu alegría Ay, no me de maná Que me lleve la bombona Ay, no me de paná Que me lleve la bombona Mira, ven por allá Oye, que cruce la bombona Oye, dale por allá Que le cruce la bombona Tengo las aiglas en otro tiempo Eran caras Y no pude terminar de pagarlas Hay crisis también en esta La rica, la humanidad, bellagas Se van a toda la vida, se voy a actuar A mi cabo, tú de ese puto, esto pendejo Yo no la pude, ¿qué hará, jolando? La gente se rígola, cernosa La gente se rígola, como cosa loca 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 Estoy bien, bella Si no hablo en malo, si no hablo en malo Aquí no se puede hablar en malo Todos vinimos de la iglesia Si te lo como, ya te lo pago Yo no soy fácil Pero te he hecho un bárbaro primer No, no, no pruebas, no pruebas No pruebas, no pruebas No pruebas, no pruebas No pruebas, de verdad, por favor ¡Otra! 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 ¡Hame un segundo por favor, tiempo! ¡Otra algo! ¡Jamentísimo Dios y padecen quizás! ¡Apéndate! ¡Ele, espera! ¡Ahora! ¡Mami! Me le di en ese visto que yo viente el concurso para acá, todo lo que ha pasado por mi vida. Ya sabes yo que yo desconozco, maricona. Con esa pasada me dejaba de esto decir a mi vida, te lo juro. ¡Todo el que se escuche! ¿Dónde está mi gente? ¡Cállelo!